Marruecos dice que no tiene fronteras con España pero luego rectifica. Marruecos ha mandado una carta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde admite que no cuenta con fronteras terrestres con España y considera que Melilla es un presidio ocupado y no una ciudad autónoma española. Sin embargo, el gobierno marroquí ha rectificado y ha afirmado que sí existen fronteras terrestres con España porque así se reconocen en una declaración conjunta firmada por ambos países el pasado 7 de abril. Ante este malentendido, el Partido Popular ha exigido a Pedro Sánchez que defienda la soberanía nacional y la integridad territorial de España, a lo que el presidente del gobierno ha respondido diciendo que Ceuta y Melilla son España.